...de Santa Cruz Rocío Quiorera, conducía el vehículo Marca Prodió 408, dominio MR817, por el carril externo de la avenida 40 de la ciudad. Sentido de circulación este hoy, lo hacía a una velocidad aproximada de 68,58 kilómetros y con un grado de alcohol de 1,45 según cálculo retrospectivo de alcoholismo. Sin advertir que delante de su circulaba una motocicleta Marca Blancrath, dominio 192, conducido por Cabrera Ramón Víctor, quien también lo hacía con un grado de intoxicación alcohólica en sangre del 1,55, circulando por el mismo carril y mismo sentido. Como resultado del impacto, provocó que el señor Cabrera perdiera el control de su motocicleta cayendo al cinturón asfáltico, causándole la muerte casi inmediata en virtud de que supera un tromotor. Pero con la obligación de decirle, usted asiste una garantía constitucional de abstenerse de esta, sin que esto signifique valorar en su contra, en su silencio. ¿Usted va a declarar o se va a atender? Me voy a extender y me voy a declarar el mismo madrán. ¡Gracias! ¡Gracias!